¿Cómo dirías cariño en inglés? Sweetie. ¿Cómo dirías mami en inglés? Mommy. ¿Cómo dirías papi en inglés? Daddy. ¿Cómo dirías abuelita en inglés? Granny. ¿Cómo dirías hermanita en inglés? Sissy. ¿Cómo dirías gatito en inglés? Kitty. ¿Cómo dirías osito en inglés? Daddy. ¿Cómo se dice egoísta en inglés? Selfish. ¿Cómo se dice infiel? Unfaithful. ¿Cómo se dice descarado en inglés? Shameless. ¿Cómo se dice presumido? Conceited. ¿Cómo se dice patético en inglés? Pathetic. ¿Cómo se dice ingrato? Ungrateful. ¿Cómo se dice caprichoso? Capricious. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice caprichoso? ¡Hable.